Bueno, vamos continuando. Hemos estado en las últimas ciencias hablando de Estados B la relación de la materia. Y ya comenzamos por mencionar los tradicionales sólido líquido lo vamos a poner en otro pero hemos estado también viendo que se comportan de manera curiosa. Vimos cómo transmiten o conducen de muerte como lo pasa de uno a otro. Pero hagamos una prueba con para que probemos que no solamente sucede con la mano. madera por madera sino que sucederá por cierto, mi dedo sigue apoyado. Y un poco recordando eso vamos a poner aquí un gis el gis carbonato de calcio ¿es sólido? Sí, es sólido. ¿Debería conducir en movimiento como en los sólidos? Vamos a ver si es cierto. Cuidamos el dedo. Aparentemente repitamos eso. ¿Pero qué está sucediendo? Si es vamos a decir un poco diferente a cuando un soñó un material que parece sólido. ¿Qué tanto lo es? ¿Se movió más o menos? Aparentemente ¿Más que el gis o menos que el gis? Repitamos con otro gis. Parece que es... ¡Ah! Otra vez salió. Es más, salió en dos. Vamos con esto. Es más con el gis que con la pelota. Parecería que la pelota parecía menos sólida. ¿Sí? Por cierto, esto es el material que llamamos cuando colisiona realiza una colisión de qué tipo? Inelástica. Inelástica. Sería elástica con el gis. No sé si a ustedes les tocaba todavía no hay unos cuáles tiempos en los cuales se cortó y se nos nava. ¿Sí? ¿Todavía? Sí, sí. ¡Oh, vaya! Bueno, si latinaba no tenía una colisión inelástica. Probemos ahora la madera la madera la madera desagregada. Más, voy a poner el dedo así. Lo que sucedió es porque no fue suficiente madera para evitar la colisión de el tocón sólido con el autosólido. Es decir, parece que también depende cómo conseguiremos la madera la madera. Bien. Hagamos la última prueba con gas. Necesitamos guardar el gas en algún lado. Vamos a guardar en el otro lado. Voy a trazar. Ahora, ¿No? ¿Está? 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 Más o menos o igual. ¿Está saliendo el aire? Está saliendo el aire. le muevo un poco la vuelta para que se salga esto se ve recuerda que alcanza a absorber un poco de la cantidad de movimiento y anticipar este movimiento ¿qué más? ¿qué otras propiedades tienen los sólidos los líquidos y los gases adquirados por el ambiente? cuando hago interactuar con ellos de acuerdo a lo que vimos de mecánica algo que interactúe con algo sería una fuerza que transforma su estado de movimiento o de reposo dijimos aquí tenemos el gas no, tenemos líquido y tenemos gas lo dejo salir y si si nada más actúa sobre el gas simplemente está cambiando su estado de líquido el compuesto químico que está aquí adentro es propano probablemente propano líquido lo dejo salir cambia gas pero si algo sucede sobre él se transforma ¿en qué? ¿en qué? fuego fuego en su fuego en su fuego algunos físicos se llaman un cuarto estado de la materia bueno más bien uno de esos cosas que se encuentran en lo que llaman un cuarto estado de la materia se llaman plasma no confundir con el que corre por adentro del sistema circulatorio eso es lo tipo de plasma lo que se encuentra dentro de las células es lo tipo de plasma bueno pueden poner el plasma biológico los cuales ¿en qué estado se encontrarán? se parecen a este ¿qué caras más es un plasma de estos? nada más el propano cuando le pongo algo que provoque que emita luz ¿en qué luz? ¿en qué luz? un plasma de estos emite luz para este paréntesis le ponemos aquí ¿en qué luz? este plasma yo no he visto a nadie por ahí brillando traigo a otro material ¿este cómo es? sólido sólido bueno, ya notamos pues, acabo esto es un brauque no tiene nada este de aquí si viene y se produjo el plasma o el fuego cuando el compuesto químico aquí adentro el propano salió y si yo le doy un vuelto a la ruta ¿qué ves? chispas se producen chispas muchas chispitas ¿sí? que también tienen luz y la ruta ¿cómo es? a ver no, espera sólida entonces tengo también una un sólido que también produce chispitas que emiten luz ¿viste otro? vamos a ver a ver un vestido se me pasó la mano voy a hacerle con esto mi dedo no me está estoy dando demasiado demasiada fuerza solucidado bueno, ahora no me sale antes de que se produzca el fuego como plasma se alcanzan de chispitas sin embargo le pasa lo mismo que le pasa a este es decir para que tiene que haber un material que pueda volver a ver si aquel es un sólido ¿qué es el plasma? ¿qué es este tipo de plasma? ¿qué hace? huele teo ¿qué sucede? antes de eso voy a hacer la cosa voy a prender ¿qué tengo yo aquí? una vela vela es un sólido ¿es un sólido? ¿es un sólido? es sólido no voy a hacer experimento de conducción porque si no me quedo para allá para el movimiento parece sólido ¿correcto? tiene adentro un hilo estado bien untado de ese sólido ese sólido por cierto química ¿dónde se parece a este líquido? se parece mucho a este líquido en el sentido de lo que está hecho ¿con qué está hecho? está hecho con carbono esta cosa está aquí igual que este líquido transparente el color anaranjado y es el recipiente y de hecho es el mismo material que este otro también tiene el mismo material ese material se llama carbono el también lo tiene este voy a acercar un plasma con este al cordón o hilo que tiene la paraquina que está hecha con carbón ¿qué vemos ahora? ¿otro? fuego plasma emite luz voy a ver si sale porque leo si sale cuando no quiere y no sale cuando no quiere ¿sí? ¿sí? sin que yo lo toque sin que yo toque el hilo ven esta cosa que se ve como que como un gas le acerco plasma y parece que lleva la plama la conduce así como que ese gas también inicialmente toma fuego o se convierte en fuego y se va hacia donde va hacia otras hacia la fuente y a la cual proviene ese ese gas ¿a ese gas cómo lo llaman? humo el humo le ve exactamente un gas se parece a lo que se produce cuando calentamos el agua y empieza a salir dicen los niños humito está ahí humito del agua no le llaman los adultos le llaman vapor es muy parecido esto es materia que está desagregada y que se parece mucho a la luz entonces el gas huele sólidos que son pedacitos muy pequeños cuando están moviendo muy rápido y entran en fricción con otro sólido se empiezan a desprender esos pedacitos de sólido y también ni de luz y de hecho si uno los llegara a tocar le pasaría lo mismo que si pongo el dedo ahí me quema es decir parece que producen cambios en la materia ¿qué pasa si pongo el dedo ahí cuando está el fuego la luz el plasma el medio se va a transformar va a cambiar podríamos si recordamos algo que ya vimos que es por ejemplo tengo aquí una partícula puede ser la pelota y si no le hago llegar a otra pelota aquí está la pelota si no le hago llegar a otra pelota no se cambiaría su posición cuando algo hace que cambie su estado de reposo por ejemplo una pelota que también interactúa con ella es de algo que cambia su estado de reposo como dijimos que se llama bueno Newton fue el que dijo lo repetimos una fuerza una fuerza fuerza las fuerzas son las cosas responsables de que algo cambia su estado de reposo o de movimiento es decir esta pelota va a seguir en movimiento a menos algo perturbe ese movimiento rectilineo y uniforme a eso es a lo que Newton llama fuerzas entonces las fuerzas son las responsables de los cambios ¿dónde? en el cosmos en el universo en todos lados las fuerzas son las impulsiones de que las cosas cambien o incluso de que no cambien ahora si está en reposo va a seguir así a menos que haya una fuerza que la cambie si está en movimiento va a seguir en movimiento a menos que haya una fuerza que la cambie es decir si las cosas cambian es porque sobre ellas actuaron fuerzas esa vela se va a quedar así como vela sólida de parafina a menos que algo actúe sobre ella entonces ¿qué fue lo que dice que actuará sobre ella? incluso este líquido va a seguir como líquido a menos que algo actúe sobre él por ejemplo que algo que actúe y lo permita que salga del recipiente y entonces va a cambiar de líquido a gas ¿por qué puede por qué cambia de líquido a gas? porque hay una fuerza si cambia de líquido a gas es porque hay una fuerza que lo ayuda a cambiar de líquido a gas no sé cuánto quede de dióxido de carbón en botellas de agua mineral pero esto no va a cambiar si no hay algo una fuerza que permita que el dióxido de carbono que está disuelto adentro del líquido del agua lo ayude a salir de hecho lo tiene ahí las partículas de dióxido de carbono están ahí adentro del agua moviéndose pero contra el agua y contra el recipiente y contra la tapa si yo quito la tapa algunas de las partículas de dióxido de carbono que estaban disueltas pudieron moverse quiere decir que tenían una fuerza una fuerza que es equivalente a la fuerza que tiene esta pelota mientras está allá arriba ¿cómo se llama a lo que está actuando sobre la pelota? ¡Fuerza! la fuerza de gravedad todavía no tiene por la fuerza de la pantalla el soporte de la pantalla cuando una fuerza provoca un cambio por ejemplo un cambio de posición un cambio de posición de esta madera sobre esta está el movimiento este está el reposo la golpea y empieza a moverse cambió de x0 a x1 recorrió ¿qué? una de x actuó sobre esta ¿qué cosa? una fuerza ¿qué fue lo que hubo ahí? ahí está ahí está está escrito bueno una f y una de x ¿cuál es el resultado de esa? trabajo trabajo esta pertenece al sindicato nacional de maderas ¿por qué? ¿qué es lo que hacen lo que dicen que hacen los de los sindicatos? son trabajadores trabajan hacen trabajo esta madera hizo trabajo sobre esta otra estaba en movimiento esta madera estaba en movimiento partió del reposo quiere decir que se aceleró y tiene materia tiene por lo tanto una esta fuerza de esta madera actuó sobre la otra cambió su estado inicial de reposo a velocidad cero a velocidad m quiere decir que también se aceleró y entonces hubo una producción de trabajo esta fuerza que estaba en movimiento de la entonces dado que fue capaz de producir trabajo es que energía estamos retomando todo lo que hemos visto antes para poder entender lo que está pasando ahora con la materia lo mismo se ve con la pelota que está ahí arriba la pelota que está ahí arriba está sujeta a la fuerza gravitatoria y está la fuerza del soporte de la pantalla que permite que esté en reposo porque ambas fuerzas la fuerza de la edad f subíndice g y la fuerza opuesta a esta fuerza opuesta vertical que siempre está presente cuando un objeto está siendo sujeto a la fuerza de gravedad pero no se mueve hacia abajo a esa fuerza le llamamos en la estaba tratando en las casas anteriores f subíndice n o fuerza normal diría Newton que estas tienen que ser iguales para que el objeto no cambie su estado esté en equilibrio por eso es que no se mueve por eso es que no cambie está en reposo porque hay dos fuerzas colineales misma dirección sentidos opuestos pero magnitudes iguales tercera ley de Newton esta es la tercera de Newton cuando una de las dos es mayor ¿qué sucede? allá también hubo un cambio no se deje ¿qué sucede? cambia como es una fuerza que puede actuar sobre esta masa para producir un cambio de movimiento entonces es energía ¿cómo le llamamos esa energía? energía potencial esto que está acá o sea, lo que esto está en equilibrio en doble n en doble n en equilibrio le llamamos energía potencial o eso dice P ¿correcto? cuando una de las dos fuerzas es mayor entonces va a cambiar su estado de reposo o de movimiento en este caso de reposo cambiaría a movimiento ¿qué es? quería quitarla de aquí y no mandarla para allá lo bueno es que esa perda tenía una masa pequeña a pesar de que está acelerada ¿la fuerza cómo es? es que no es bien por eso es importante que a las clases de profesor Alba vengan con casco y goles y peco de KH y no sé y no sé modificados ¿cuándo? ajá pero esa fuerza que permite que pase de líquido a gas ¿qué es? una presión ¿que pase de qué? ¿de cuál? de líquido a gas ah espérame es que ya me no 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 está bien me apuro para llegar a eso a esta fuerza como si hasta aquí entonces cambiamos de la fuerza de la energía potencial cuando se movió la pelota a energía cinética y se transforma de una en otra la energía entonces es en términos generales la capacidad de cualquier fuerza para producir un cambio en el universo ¿cuál es el cambio de posición? cambio de posición cambio de estado de agregación ahora ¿cuál es esa fuerza? podría ser también vimos que es diferente si por ejemplo voy a poner mi mano sobre la pelota de la pelota de 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 algo le está pasando a la pelota y un poco se abogó aquí y es la masa de mi mano sobre la pelota pero es la masa de mi mano en esta en esta superficie ¿qué pasa si qué pasa si cambio 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 la forma en la que yo pongo esa fuerza de mi mano sobre la pelota de ping pong por ejemplo en lugar de que sea toda esta superficie o área la pongo en un área más pequeña por ejemplo la superficie de este cilindro que es la tú vamos a ver que tenía y es pelota que tenía y es pelota en el área respuesta clara en el área de la